Llegó el día, ¿no? Después de tanto tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene ganas de empezar en las nuevas aulas? Sí, muy bien. Más de uno. Entrar a un jardín totalmente renovado, con lo que nos costó hacer esta obra. Pasamos de todo. Empresas que se fueron, una pandemia que paralizó la obra. La directora siente con la cabeza porque... Cada cosa que pasaba era un dolor de cabeza nuevo y volver a empezar con los trámites burocráticos, administrativos. Realmente, cuando uno diseña y planifica obras como estas, lo hace sabiendo de la importancia que tiene para la comunidad educativa y para los chicos. Realmente, para la comunidad educativa, este jardín siempre fue muy importante y por eso nos pusimos a trabajar y a empujar desde donde sea para que cada una de esas trabas fueran desapareciendo y podamos llevar adelante esta obra tan ansiada que realmente uno se para acá y ve este zoom hermoso, iluminado, con aberturas, pero esto era el patio. Y acá no había nada. A mí me gusta recorrer las obras desde que ponen el primer ladrillo hasta el último día, ¿no? Y uno entra y ve la transformación y realmente es algo maravilloso. Y transformar es lo que hacen las docentes todos los días. Entonces, a mí me gusta hacer paralelismos, ¿no? Entre los cimientos que necesita una obra, ya sea una obra en una casa, en una escuela, en una universidad, y los cimientos que se están construyendo en este lugar en cada una de las cabezas de los chicos. Después lo que venga será construir arriba con la escuela primaria, secundaria, con la universidad, con el trabajo, con la familia. Y eso hace una cadena muy fuerte que es difícil de romper. Cuando los cimientos son buenos, todos sabemos que el futuro es promisorio. Así que, bienvenido sea que esta comunidad educativa pueda tener las condiciones dignas y necesarias para poder llevar adelante esa tarea que todos los días llevan adelante, que es nada más y nada menos que la de educar. Celebro esta inauguración, celebro este corte de cita, celebro que las familias estén acá, estemos todos juntos, llevando adelante una inauguración tan importante. A toda la comunidad, auxiliares, docentes, directores, directoras, alumnos, familias, padres, a todos, a los medios de comunicación, gracias por venir a esta inauguración y que puedan disfrutar de esta magnífica hora. Muchas gracias.